yo quiero ser el presidente jugar al fútbol en Madrid viajar gratis a los mundiales que me entrevisten solo a mí voy a surcar bien retornamos con los hijos del vecino y es momento de comenzar con el tema central del día de hoy, ya son varios programas que estamos dedicando al medio ambiente, a los incendios forestales que tenemos en el oriente del país así que necesitamos hablar de esto, es muy importante incendios forestales, desastre nacional y para esto queremos dar la bienvenida a Jerry Rojas técnico allá en Santa Cruz, ¿cómo estás Jerry? ¿Qué tal? Saludos a todos ustedes bueno, saludos desde Ascensión de Guarayos mi nombre es Jerry Rojas, técnico UOI del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Regional Santa Cruz estamos acá desde la zona de juego saludos, gracias también quiero dar la bienvenida a Andrea Benavente ella es directora de comunicación comunidad Inti Guarayasi Andrea, bienvenida por primera vez a los hijos del vecino muchísimas gracias por el espacio y bueno, es un gusto compartir este tiempo con ustedes así es, y como siempre la bienvenida a Carmen Capriles ingeniera agrónoma Carmen, desde La Paz ¿cómo estás Carmen? Bienvenida hola Leonardo, ¿cómo estás? muy buenas tardes a todos un gusto conocerte Jerry, un gusto conocerte Andrea y toda mi solidaridad respecto a lo que está pasando ahorita la comunidad de Inti Guarayasi así es, para comenzar quiero leerles una nota que salió en los periódicos y luego me dan su comentario se trata que el médico que operó al Tucán Tukituki busca refugio para cuatro crías de tatú el médico que operó al Tucán Tukituki Jerry Suárez ahora busca refugio para cuatro crías de tatú armadillos que fueron rescatados el miércoles en la seranía de Chochis en el municipio de Roboré la madre de los pequeños armadillos murió debido a los incendios que afectan a la región así como a otros departamentos del país tu comentario por favor Andrea este no debe ser el primer caso de crías que se quedan sin su madre en el desastre que estamos viviendo en el santuario de Amboarí en Guarayo Santa Cruz hemos visto muchos animales escapando de los incendios y es lamentable porque vemos que hay animales como las tortugas perezosos, otros animales que se ven atrapados entre líneas de fuego no tienen la agilidad quizá de un mono o de otro animal entonces se quedan atrapados hemos visto también a un ocelote bebé cruzando la carretera precisamente escapando del fuego estamos monitoreando hacia dónde va y si encuentra a su mamá también porque hemos recibido muchos casos en los incendios de los últimos años porque eso es importante establecer que esto no es algo de este año es algo que nosotros por lo menos en Amboarí venimos sufriendo desde el 2016 como mínimo entonces los casos como estos son realmente desgarradores no nos cansamos de pedir a las autoridades que se hagan las medidas mejor de las preventivas y luego las de mitigación debemos encontrar una solución para esto Gracias Andrea Carmen por favor tu comentario al respecto Bueno, voy a tratar de no llorar porque cuando se trata de los fuegos y los animales creo que realmente es aterrador lo que les pasa es como Andrea estaba contando el fuego va avanzando y a veces avanza muy lento y le da tiempo a los animales más grandes para correr pero los animales más lentos como los perezosos que se han ido adaptando durante cientos de miles de años a esos ambientes justamente porque no había fuego no habían amenazas no pueden correr y ahí están los tatús ahí están los perezosos ahí está un sinfín de animales que viven lentamente del bosque se mueven lentamente y lastimosamente en el caso de las aves vemos que salen volando y que la gente las agrede el caso del tucantuki también ha sido lamentable y sí, la verdad es que cada que hablo de esto me da rabia y ganas de llorar así que voy a tranquilizar Así es Yuri, contigo por favor tu opinión es importante allá en Guarayos ¿qué opinas de lo que acabamos de leer? Bueno, si tan solo diéramos a conocer así como esta noticia yo creo que serían miles de refugios en este momento por todo lo que está pasando por el tema de los incendios forestales a modo de testimonio hace dos días estuvimos en la comunidad de Cururú justamente estaba el fuego próximo a la comunidad y nosotros como institución estuvimos apoyando y bueno en la labor de apagar el fuego y los incendios los comunarios lograron rescatar una cría muy pequeñita de Tahitetú ¿no? entonces tampoco se lo podría soltar al animalito porque era muy pequeño y creemos que la madre estaba también escapando del fuego y el bebé se quedó ¿no? entonces como le digo si tan solo publicáramos que todos los animalitos que necesitan refugio yo creo que serían miles de noticias ¿no? miles de noticias que saldrían y no habría un diario que alcance para poder solicitar refugio para todos los animales que están sufriendo en este momento así es tienes razón Yuri pero nosotros leemos esa nota porque como en algún momento hablamos con otros ambientalistas incluso con la ministra de medio ambiente lamentablemente los citadinos los que vivimos en Cochabamba tal vez incluso en la ciudad de Santa Cruz mucho más los que vivimos aquí en la ciudad de La Paz desconocemos la seriedad de estos problemas allá en el oriente mucho más desconocemos el sufrimiento de estos animalitos allá y es por eso que quería leer esa nota para que de alguna manera ustedes reflejen lo que está sucediendo allá y lleguemos a los corazones de toda la gente y especialmente a la gente del gobierno que creo que en estos últimos días hemos estado bastante distraídos con las elecciones que lamentablemente se han cruzado las fechas el gobierno de Bolivia cifra en 82 los incendios forestales activos en el país Yuri por favor tu comentario bueno de acuerdo a las estadísticas estaban compartiendo justamente esos números pero gracias a Dios justamente esta tarde a partir de las una de la tarde en el municipio de Ascensión de Guarayos y me estimo a decir en toda la provincia porque estuvimos recorriendo ya el municipio de El Puente estamos en este momento en el municipio de Ascensión de Guarayos y por los contactos que hemos tenido también con los bomberos comunales que estuvimos trabajando con ellos y formándolos también nos han dado el reporte de que también ha llovido en el municipio de Urubichá entonces estimamos que ha sido una lluvia generalizada en toda la provincia y esperemos el reporte de mañana bueno el reporte de hoy y el reporte ya de mañana en la mañana para poder identificar los puntos de calor esperemos que se hayan reducido un 80% ojalá ojalá se haya reducido con esta lluvia porque ha sido bastante intensa ha durado aproximadamente en el municipio de El Puente una hora aproximadamente de lluvia intensa que bien que bien Yuri nos alegra mucho esa noticia Andrea por favor contigo estamos hablando de 82 los incendios forestales activos en el país afortunadamente bueno como Yuri bien decía en Ambarí también ha llovido nosotros estamos batallando contra los incendios hace dos semanas prácticamente hace dos semanas también llovió calmaron los focos de calor en la zona pero la anterior semana se descontrolaron nuevamente y es por eso que los focos llegaron a entrar al santuario de Ambarí definitivamente esto va a calmar la tierra va a mejorar mucho bueno a nivel nacional el tema de las quemas pero todavía hay que ser muy precavidos con la información que se maneje y con el futuro que sigue de acá para adelante perfecto Andrea por favor Carmen tu comentario un minuto por favor por el tema de que serían ya 86 los incendios en el país 82 perdón lastimosamente o sea esta es una una situación muy fuera de lo común aparte como la otra vez te decía el año pasado este el 2 de octubre empezaron las lluvias y ya a estas alturas del mes ya no quedaba hicimos los rastrillajes ya no quedaba prácticamente focos de calor debido a que ya se tenía dos semanas casi de lluvia obviamente días más intensos días menos intensos pero estamos viendo que las lluvias se han retrasado casi dos semanas y que recién están comenzando a pesar de que hemos tenido algunos algunos chubascos por aquí por allá y lastimosamente esa es la tendencia lo que nos dicen los escenarios de cambio climático es que cuanto más se queme más se van a retrasar las épocas de lluvia y vamos a tener más periodos de sequía más largos y creo que eso está pasando aparte que ha sido muy atípico porque hemos tenido grandes regiones de el Chaco Guarayos que se está quemando el año pasado estaba enfocado en la chiquitanía la anterior semana hemos visto incendios en Iñau Iñau creo que sigue sigue quemándose el área protegida y el Palmar el Palmar que es un ecosistema único en el planeta gracias Carmen Carmen nos quedamos contigo pues el ministro de defensa dice que estos incendios forestales en Bolivia varios de ellos fueron provocados ¿tienes algún comentario al respecto Carmen? Sí lastimosamente todos estos incendios de los que te estoy comentando son provocados por el hombre 99,9% de ellos y el problema es de que existen avasallamientos de tierras fiscales que eventualmente pasan a lugares donde existen otro tipo de comunidades o estos refugios de animales porque lo que están haciendo es una habilitación de tierras masivas y eso hay que decirlo y hay que frenarlo porque al final las tierras fiscales son de todos los bolivianos de acuerdo a la constitución y no podemos seguir permitiendo de que existan estas quemas que facilitan que las personas se adueñen de estos pedazos de bosque que van en desmedro de toda la población boliviana y lastimosamente o sea si bien se han comenzado procesos no vemos que realmente o sea concluyan en lo que tienen que concluir que es gente en la cárcel de acuerdo a las normas gracias Carmen Yuri por favor contigo tu comentario al respecto de las declaraciones del ministro de defensa al mencionar que muchos de estos incendios serían provocados Yuri de que hay algo o alguien quienes provoquen los incendios puede ser no está tanto desde mi punto de vista poder ya lanzar esta sentencia si no estamos dejamos en manos de las autoridades no competentes de la autoridad de bosques y tierras del ministerio de medio ambiente yo creo que justamente son ellos los directos responsables también no solamente para dictar la sentencia de que si han sido provocados sino también para poder hacer el seguimiento correspondiente y aplicar lo que es la ley aplicar la ley tanto para poder prevenir y para poder sancionar a quienes transgreden estas normativas porque hay gente que está pagando los precios el precio y la consecuencia de la provocación de incendios de otras personas tal vez están perdiéndolo todo hay comunidades que casi se han quemado por completo hay comunidades que han perdido toda su producción para el resto del año que tenían entonces hay personas que están pagando por el descuido de otros gracias yuri andrea por favor tu comentario al respecto de las declaraciones del ministro de defensa que los incendios o varios de estos serían provocados nosotros en 2018 hemos perdido 400 hectáreas de las 900 del santuario en Boarí como les mencionaba anteriormente no es la primera vez que tenemos estos incendios y definitivamente hacemos el seguimiento realizamos la denuncia con ABT pero hasta el momento la verdad es que no ha habido ningún proceso sabemos de dónde vienen los fuegos porque siempre vienen detrás del cerro que se encuentra en Boarí desde una comuna y prácticamente los incendios son regulares es lamentable de que no exista la sanción en el proceso correspondiente y bueno nosotros desde primera mano les podemos decir que la mayoría de los incendios que han llegado a afectar el parque en Boarí definitivamente son ocasionados por chaqueos bien Andrea nos quedamos contigo por favor Andrea y tenemos que volver a hablar de estas leyes malditas del paquete de leyes que se debe derogar y que estarían afectando al medio ambiente afectando a los bosques a los animales sin duda alguna es un tema muy importante que se debe presionar ni bien asuma el próximo gobierno para acabar con estas leyes ¿cuál es tu opinión al respecto de ponerle un alto ya a estas leyes Andrea? Hay una necesidad profunda del país de tener una política clara medioambiental ¿no es cierto? mientras no estemos dirigidos correctamente bajo una política clara a nivel nacional y de todos los demás gobiernos locales esto no va a terminar el hecho de que se abroguen y que se deroguen cierta normativa tampoco nos da la seguridad de que por algún incendio forestal que nos ha provocado por el hombre no vamos a estar batallando las mismas las mismas guerras todos los años ¿no es cierto? se debe tener un comportamiento realmente una directriz básica para tratar de evitar estos estos desastres ambientales y no solo en el tema de la normativa tan tóxica que es la agroindustrial el monocultivo la ganadería y bueno que no están nada fiscalizados más bien son apoyados son empoderados en este país pero también el apoyo a los centros de custodia como el nuestro ¿no? nosotros no recibimos ningún apoyo del ministerio de medio ambiente ni de otras autoridades yo creo que es muy importante reforzar desde desde el gobierno todas las medidas que puedan coadyuvar a que el medio ambiente esté sano de la manera más sustentable posible gracias Andrea Carmen por favor contigo tenemos que volver a hacer insistir para que esto entre a la cabeza de todos los ciudadanos bolivianos en que debemos presionar que se ponga un fin a estas leyes que estarían afectando a la naturaleza al medio ambiente Carmen exactamente se necesita hacer una revisión de todas estas leyes muchas necesitan abrogaciones se necesita un marco normativo que realmente garantice el tema de conservación más aún porque somos un país mega diverso y porque realmente o sea estamos perdiendo toda nuestra riqueza y con eso se va nuestra calidad de vida a largo plazo cada que quema en el bosque se va al glaciar el glaciar se vuelve más oscuro todo ese hollín se va al glaciar se vuelve más oscuro se derrite más rápido así que la paz se va a quedar sin agua gracias a los incendios que hay en Santa Cruz pero nos cuesta ver la película grande y yo creo que una de las propuestas que surgió era de los ambientalistas era el 1% del PIB para conservación y yo creo que eso ayudaría mucho a proteger a destinar fondos para quienes están cuidando la naturaleza para este tipo de santuarios de refugios etcétera gracias Carmen por favor Yuri tu comentario al respecto de ese paquete de leyes que estarían afectando muchísimo al medio ambiente y tal vez de manera indirecta generando los incendios forestales claro que sí bien en el mes de agosto el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza realizó una audiencia en la cual pudo escuchar a los pueblos indígenas de la Chiquitanía del Chaco sobre las historias que tenían y sobre los testimonios que vivieron en cuanto a los incendios forestales del año pasado la sentencia fue que el gobierno nacional el anterior y el de turno tienen y tenían la culpa por haber lanzado este paquete incendiario y justamente este tribunal insta al gobierno nacional a que pueda derogar estas leyes o este paquete incendiario que nosotros le llamamos para prevenir estas desgracias que nosotros estamos viviendo en este momento para prevenir pérdidas de casas pérdidas de producción pérdidas de la calidad del medio ambiente lo que nos garantiza este paquete es que cada año pueda haber más y más estos desastres ¿me entienden? y mucho menos reducir lo que es las lluvias aumentar el calentamiento global entonces todo esto nos va a perjudicar hasta que se pueda dar solución a esto y se pueda cumplir con las normativas y con la constitución también ¿no? Muy bien Yuri nos quedamos contigo ¿y cómo se podría presionar y buscar solución para prevenir futuros incendios Yuri ¿tú qué conoces de protestas de marchas que se estarían realizando a favor de lo que es el medio ambiente allá en Santa Cruz en Guarayos? Bueno en primer lugar dada la situación tenemos que empezar a educar ¿no? a concienciar a las personas sobre todo a aquellos grandes empresarios tal vez y también a los comunarios ¿no? no solamente en el tema de manejo del fuego tenemos que tener conciencia de crear mecanismos para la prevención de este tipo de desastres ¿no? muchas veces el aparato estatal menciona que no se deben poner no se deben realizar los incendios y todo ello pero no se realiza la concienciación y el trabajo base para poder prevenir este tema del fuego y no solamente también ahora en el tema de fuego de los incendios sino el post incendio ¿qué hacer? ¿qué debemos hacer? una vez ya pasó el fuego ¿qué hacer en estas zonas que fueron afectadas? para prevenir posteriormente ¿no? el desastre entonces esto falta que el aparato estatal pueda organizarse y pueda coordinar con las comunidades los municipios y no solamente con todos ellos sino con todas las instituciones que trabajan en la zona entiendo que esta semana se han llevado movilizaciones tanto en La Paz como Cochabamba ¿no? precisamente para exigir la ayuda aérea que se necesitaban en varios lugares sabemos que se han dirigido a Macharetí a Cabezas pero por ejemplo Madidi necesita urgentemente ayuda también y otras zonas nosotros desde nuestra organización a lo que instamos a lo que nos también dirigimos los esfuerzos no solo al cuidado de los animales silvestres pero también a la educación a la sensibilización concienciación principalmente de las zonas rurales donde nosotros operamos que son en tres áreas rurales porque tenemos tres santuarios entonces ahí nosotros dirigimos toda la atención y la mirada hacia los niños porque esos niños son los que van a replicar el mensaje dentro de sus hogares dentro de sus familias y ellos son los que van a decidir en un momento en el que se enfrenten o se encuentren con un animal silvestre si lo van a matar si lo van a cazar o lo van a dejar caminar en paz entonces yo creo que el tema de educación es algo muy 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 importante que se debe fortalecer también bueno justamente hoy a las cinco de la tarde había una una marcha bueno jueves exigiendo la derrogación de las leyes y mucha más acción de parte de el gobierno en cuanto a movilizar tanto recursos como gente para pagar dar solución a estos incendios bueno yo soy parte de un movimiento que se llama naturaleza en emergencia que tiene el objetivo también de tratar de de hacer de dar el granito de arena en estas situaciones el año pasado he estado con ellos al sur del Noel que enfocó fuegos por ejemplo evitando de que llegue ese tremendo esa barrera de fuego al parque Noel y lastimosamente nos ha nos ha nos ha rebasado debido a cuestiones de tiempo debido a la pandemia a no poder movilizar gente a no poder movilizar recursos y eso ha sido bastante frustrante gracias bien ha llegado el momento de cerrar este bloque yo quisiera agradecerles muchísimo la participación de ustedes en los hijos del vecino tu despedida por favor Andrea 30 segundos muchas gracias por el espacio un placer compartir con con jerry carmen y obviamente contigo leo y bueno esperamos que la gente tome conciencia que desde su casa desde su espacio empiecen a mejorar empiecen a a pensar que que nos espera el día de mañana desde desenchufar un cargador que no se utiliza desde hacer compost desde hacer reciclaje todo ayuda aprendemos a cuidar nuestro planeta porque nos está gritando por ayuda gracias Andrea por favor tu despedida 30 segundos Carmen respecto a tu último comentario efectivamente los Guarazúes en el lado del Noel Kenf mercado estaban huyendo hacia el Brasil debido a los incendios porque gran parte de su territorio bueno de lo que consideran su territorio se estaba quemando y tenemos que empezar a crear conciencia de lo que estamos perdiendo a nivel de fauna a nivel de flora a nivel de culturas y bueno pedirle a la población de que si ven el Facebook el apoyo a los voluntarios el apoyo a cualquiera de estas iniciativas hay quermeses hay subastas se den un tiempito para dar unos pesitos porque realmente eso puede generar una diferencia cuando tenemos bomberos y voluntarios en terreno gracias bien Yuri por favor 30 segundos para tu despedida bien bueno sigamos atentos a todo lo que está pasando con el tema de los incendios si bien es cierto la lluvia en la provincia de Guadalajos ha dado mucha alegría pero no dejemos solas a las familias que han perdido todo aquí en la provincia sigamos ayudando colaboremos con todo démonos la mano como bolivianos como hermanos y que bueno siempre podemos cuidar nuestro medio ambiente y bien ahí estábamos hablando con Carmen Capriles ella es ingeniera agrónoma Andrea Benavente directora de comunicaciones de la comunidad Inti Guarayasi y Jerry Rojas técnico y voluntario allá en Guarayos Santa Cruz el tema incendios forestales desastre nacional vamos a una pausa y enseguida retornamos con más de los hijos cuando tenga que huir quiero ponerme un traje fino y salir en televisión decirle al pueblo con el corazón que yo no soy ningún ladrón al jefe golpe de suerte Nueva York Berlín Londres Milán París Tokio Ivan Heuer Style Estilista Internacional Estilista Internacional Estilista Internacional Estilista Internacional